A mediados de la década del 40, las amarguras populares reflejadas en los tangos de Dicépolo hallarían respuesta en el surgimiento del peronismo. Dicépolo encontró en el movimiento peronista un cauce natural para sus ideas, convirtiéndose rápidamente en uno de sus principales militantes. Noche de estreno de una película argentina y la habitual expectativa en el público. La protagonista es un actor de hondo arraigo popular que ha sabido llegar al corazón de las barriadas por la ruta de sus canciones. Llega Alberto Castillo el protagonista. Otro de los personajes del tango en la década del 40, el doctor Alberto Castillo, es desde la música el signo de otra época que cambiaría para siempre la fisonomía política y social de la Argentina. Castillo representaba al peronismo de los pies a la cabeza. La exclusividad crece a la salida y el astro abrumado por tantas muestras de cariño, se repita triunfador y vencido, resultados de la popularidad. Que saben los pintores, la amidos y sus hijas, que saben lo que están, que saben de compás. Aquí está la elegancia, que pinta, que silueta, que fuerte, que arrogancia, que no sepa bailar. Para Evita, las críticas y burlas de la oligarquía hacia el peronismo eran campos fértil para continuar su romance con las clases oprimidas. Por esta misma senda camina Alberto Castillo, cuando exagera sus gestos en escena, cuando en su faceta actoral inventa un personaje completamente alejado de la gente fina. Y cuando elige, para su repertorio, tangos que tienen como común denominador el nacionalismo, la conciencia de clase y un fanatismo tanguero a ultranza. Juan D'Arienzo, decidido a recuperar el aliento iniciático de la primera época, convocó al pianista Rudolfo Biaggi, que con su rápido picado, puso a la orquesta en la delantera de los conjuntos tangueros. El ritmo contagioso de todos los instrumentos de la orquesta tocando al unísono, llevaba a que pudieran disfrutar del baile absolutamente todas las parejas. ¡Suscríbete al canal! Figura señera de una nueva etapa de la evolución musical del tango Troilo o Pichuco Bandoñonista, director y compositor Comenzaría a pisar fuerte en los escenarios porteños A partir de 1937 Año de su debut en el mítico dancing Marabú Su carrera musical se adentra en los años 70 Hasta muy poco tiempo antes de su muerte, el 18 de mayo de 1975 De noche llena de asfío y de frío El viento trae un extraño lamento Parece un pozo de sombras la noche Y yo en la sombra camino muy lento Mientras tanto la grúa se acentúa con sus púas en mi corazón Como tantos otros forjadores de nuestra música ciudadana Pichuco fue un músico precoz y sumamente inquieto Había comenzado a los 11 años tocando el Bandoñón En una improvisada orquesta que musicalizaba las películas mudas del cine Petit Colón Durante los posteriores 12 años Habría de tocar con los músicos más famosos del momento Mientras él se encontraba aún en una etapa de formación Más famosos del cine Petit Colón Más famosos del cine Petit Colón Más famosos del cine Petit Colón ¡Gracias! Al Colón, al Colón, así cantaban los fanáticos de Osvaldo Pugliese al término de sus interpretaciones, dando a entender que la calidad de la orquesta merecía el marco ostentoso del mayor teatro lírico de la Argentina. Pugliese también se inició muy joven en el negocio de la música, entreverado en las trifulcas de la Cueva del Chancho, un boliche de mala muerte en la periférica zona del Arroyo Maldonado, a pocas cuadras de su Villa Crespo Natal. El mismo maestro define su estilo de la siguiente manera. Yo vengo de la escuela de Julio y Francisco de Caro, de Pedro Mafia, de Pedro Laurenz. Mi estilo es una herencia cultural de aquellos creadores. Nuestro repertorio es consecuencia de aquella raíz inicial. Su contribución al tango como compositor podría medirse solamente al considerar que su primer tango, recuerdo, fue grabado en disco apenas dos meses después de su creación, por la exitosísima orquesta del maestro Julio de Caro. El propio de Caro lo elogiaba diciendo, recuerdo, es una de las obras de arte de nuestro tango que habrán de perdurar por siempre. Pero más allá de los enormes talentos de todos estos músicos, y muchos otros que no alcanzaremos a nombrar, lo cierto es que tras la caída del peronismo, todas las políticas de valorización de lo nacional caen bajo el apotegma liberal. El tango, un arte nacional y popular, no fue ninguna excepción. El tango, un arte nacional y popular,